Recording in progress Tan importante como la de operación Seguimos Aquí están entrando Aquí está Luego, si resulta De que el mantenimiento Se divide En ingeniería del mantenimiento Y luego Y paralelamente en ejecución del mantenimiento Uno son los que ejecutan Y otro se hace la ingeniería del mantenimiento Y en el campo de ingeniería del sistema Es lo propio, ya estamos en este nivel Inclusive un poco más adelantado Porque hay que hacer mantenimiento De los sistemas informáticos Para guardar la información Principalmente Y fíjense, debajo de la ingeniería del mantenimiento Aparece el área de estudios De fallas crónicas Y la planificación y control del mantenimiento Pasó de tener dos equipos El de estudios de fallas crónicas Y el PCM planificación y control del mantenimiento Lo que estamos haciendo en este momento En ciertas empresas Esta actividad se volvió tan importante Como la planificación del mantenimiento Y control del mantenimiento Entonces fíjense Esta planificación y control del mantenimiento Pasa a ser Staff Del director industrial Del gerente de la industria Hay que hacer planificación y control del mantenimiento Y por supuesto que la operación y mantenimiento Tiene nomás la ingeniería de mantenimiento Y ejecución de mantenimiento Mientras que la planificación Sube a este escalón Es un staff del director Vamos a ver Vamos a admitir a todos Este es el encadenamiento inexcusable del mantenimiento Con la gestión de la empresa Aquí está el mantenimiento Y fíjense Es una cadena Y necesariamente tiene Todas las actividades de la empresa Están encadenadas con el mantenimiento Se tiene que hacer mantenimiento En todos los lugares En el marketing En la operación Por supuesto En las ventas En el patrimonio Que son las Son las edificaciones Todo aquello En las compras Porque tenemos que hacer Cuando se compra Puede ser que lleguen materias primas Que tengan fallas Como los materiales Por supuesto Entonces tenemos que Relacionarnos con nuestros proveedores Para que hagan también Mantenimiento De tal manera Que los insumos Que les compremos Tengan las condiciones De calidad Necesarias Para poder introducirlas En la operación Aquí te hablamos De los contratos Y por supuesto Que los contratos Y recursos humanos También deben estar involucrados En el mantenimiento Aquí está Es el círculo Círculo virtuoso Del buen mantenimiento O sea por Aquí deberíamos haber acabado La primera La primera parte De la clase Pero este Este cuadrito Es muy interesante ¿Sí? Porque a mí Dice Mejora de la calidad ¿No? La mejora de la calidad El mejoramiento de la calidad Lleva a mayor productividad Es decir Mayor producción Menos errores El aumento De la productividad Mejora La actitud Del operador ¿Sí? Porque todos Desean hacer bien El trabajo Por eso Que las empresas ¿Sí? Las empresas Privadas Y también Las estatales Tienen que mantenerse Bajo Bajo Estándares De calidad Y porque Mejoran La actitud Del trabajador Frente a este Acontecimiento Esta mejora De actitud Del trabajador También Fíjense Del operador Dice A través de una Planificación Más certera Hay que hacer Planificación Una buena Y estable Programación Reduce la frustración Del operador Y mejora Sus actitudes Al mejorar La actitud Del operador Mejoran Las actitudes Del operador Y trae El mejor El mejoramiento De la calidad Porque ponen Más atención Y dedicación A lo que están Haciendo Pero además Estas mejoras Del equipamiento ¿Sí? De la maquinaria Conlleva Cuando el equipo Mejora La calidad Es por supuesto Superior Si hay problemas Con el equipamiento Debido a la falta De mantenimiento Por supuesto Se van a producir Errores Y disminuye La calidad Y disminuye La actitud Del operador Por este lado Veamos por este Otro lado Por acá Dice Con pocas Aquí vamos a empezar De acá Bajo número de fallas Ese es el objetivo Del mantenimiento Cuando existen Pocas fallas Se requiere menos Tiempo de mantenimiento Para responder A las emergencias En realidad Mientras menos Mantenimientos Correctivos Se produzcan En los equipos De la planta O en los equipos Informáticos Es porque Se ha hecho Un buen mantenimiento Por lo tanto Si hay pocas fallas Hay mayores recursos Disponibles Para el mantenimiento Con recursos adicionales De mantenimiento Puede trabajar El personal De mejoramiento Del equipo Se pueden hacer Overhauls Rediseño Para mejorar El equipamiento Y si mejora El equipamiento Entonces Cuando las condiciones Del equipo Mejoran El resultado Es un bajo Número de fallas Y es lo que queremos Un bajo Número de fallas Y si hay un bajo Número de fallas Entonces Aumenta la confiabilidad Del equipo Y trae El aumento De la productividad Que está entrando A este lado Un bajo Número de fallas Conduce a tener Una programación Con una menor Predicción Si Y va a haber Una planificación Más certera Como ustedes verán Este es el Círculo virtuoso Del buen mantenimiento Y se los estoy Enchegando a ustedes Por supuesto Que no es mío Lo he obtenido De una De un libro Que no me acuerdo El libro Pero está indicado En la bibliografía Del texto Que les voy a enviar Al concluir la clase Muy bien Continuamos Es la primera La primera parte Vamos a ir A la segunda Salimos de acá Y vamos a Ingresar A la segunda Vamos a compartir Pantalla Ok A ver Vamos a ver Si está La segunda abierta No, no está Aquí está el curso De mantenimiento Este es Pueden ver Esta pantalla Dice Diplomado En mantenimiento Industrial Planificación Administración Del mantenimiento Técnicas De diagnóstico Y proiniciación Del mantenimiento A ver Vamos a ver Voy a dejar esto Y voy a entrar Nuevamente Parece que no está No se veía Vamos a ver Vamos a compartir Este es Así que Compartimos Estoy grabando ¿Verdad? Sí, estamos grabando Vamos a ver Ahora las técnicas De diagnóstico Y priorización Del mantenimiento Ahora empezamos A atarrizar Hemos ido Desde el campo De vista conceptual General Histórico Y ahora empezamos A atarrizar De esta manera El primer paso Esas Tenemos que establecer Las políticas De mantenimiento ¿Cuáles son Las políticas De mantenimiento? Son políticas De mantenimiento Aquellas Aquellas actividades Que tienen que hacerse En la empresa En la industria En el En la organización De una manera Periódica ¿Sí? Y tiene De tal manera Que ya Determinemos Inclusive Los tiempos ¿No? Wilson Bueno Me pasó Pero no Ya pasó El primer paso Antes de concretar Cómo se van a gestionar Los trabajos Es establecer La política De mantenimiento Por supuesto Desde la alta gerencia La política O estrategia De mantenimiento Consiste en definir Los objetivos técnico-económicos Del servicio Así como Los métodos A implantar Y los medios Necesarios Para alcanzarlos ¿Alguien ¿Alguien quería decir algo? No Alguien abrió Su micrófono Por accidente Entonces Reitero nuevamente La política De mantenimiento Se refiere A los métodos Para implementarlo Los medios Necesarios Y el establecimiento De los objetivos Técnico-económicos ¿Qué se necesita? ¿Cuánto va a costar? Ese es un elemento Bien importante No podemos hacer Sobre mantenimiento ¿Cierto? Porque es Tiene un costo elevado Y eso va En contra De la economía De la organización Este es el índice RIME Para la priorización De trabajos de mantenimiento Ahora si empezamos A trabajar ¿Se acuerdan Que habíamos hablado Del índice RIME Les dije que era Ranking ¿Sí? Bueno Ahora vamos a empezar A trabajar No me acuerdo Las otras siglas De la palabra Porque es un acrónimo De las palabras De cuatro palabras Del inglés Pero los vamos a ver Enseguida Dice El gerente de mantenimiento De una fábrica Muy importante Un día Llegar a su trabajo Le entregan Los siguientes reportes Dice La primera Es una falla En el equipo de aire ¿Qué pasó? Oh, 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 oh Uh, uh, uh Algo ha pasado acá Un momentito Por favor Algo ha pasado Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Esto tengo que bajar Es que ha terminado De grabar El anterior A ver Vamos a ver acá Cómo Elimino Esta Controles De la reunión Se me ha A ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? Un momentito Por favor Estoy queriendo Ahí está Sí, es que Estaba grabando Y me ha salido Esa pantalla Estos son Los tres informes Que le llegan Le llegan Al gerente Falla en el equipo De aire acondicionado En la sala de reuniones Al departamento de eventos Si en una hora Se tienen una reunión Con clientes del Perú B Se ha reportado Que a las 4.35 En la mañana La vama de impulsión Del tanque T2 Para australizador No funciona Situación que impide La operación De las líneas de producción Inciso C El ascensor del edificio De la empresa Ha presentado Falla en el momento De ingreso al edificio 8 A las 8 Y se encuentran Atrapados 5 empleados La pregunta es Y para ustedes Va también ¿A cuál de estos Tres problemas Anteriores sería prioridad? A la falla En el aire De equipo de aire acondicionado A la falla En la bomba De impulsión O a la falla En el ascensor Del edificio A ver Piensen un poquito ¿Cuál sería El prioritario El que tenemos Que darle importancia? Bueno Hay muchas ideas Si Si estuviéramos En un curso Normal En clase Podría Preguntarles así Pero fíjense Debido a la situación Y al cambio de modalidad Simplemente Tengo que Tengo que establecer Que ustedes Han pensado Y han elegido Pero les comento Que quien se ha elegido El tercero Es el prioritario ¿Por qué? Porque se trata De personas Entonces La muerte Si La falla Humana La probabilidad De pérdida humana Es prioritaria Porque al final Se puede reparar La bomba de impulsión El equipo de aire acondicionado No hay mayor problema Ahora que Este es el primero ¿Cuál será el segundo? Por supuesto La bomba de impulsión Porque El equipo de aire acondicionado No es mayor problema ¿Cierto? Pueden nomás Un poquito Sudar O enfriarse Se va reparando No hay mayor problema Pero si por esta circunstancia Estas cinco empleados Se mueren Eso ya Eso ya No se puede Ya no se Ya no se puede Aceptar Por eso Que se le ha dado Decía En una de las Intervenciones anteriores Un concepto Holístico Un concepto humano Al concepto de mantenimiento Hacemos mantenimiento Sobre los equipos Para que no se hagan Atrapar Las personas Por estos equipos Y en mi trabajo Como ingeniero He visto Desafortunadamente Que porque el personal De mantenimiento Que era el mismo De operación En una En una empresa Metalúrgica No puso La carcasa De protección A unos engranajes Y un empleado Que estaba haciendo Y que estaba operando Se le enganchó La manga Del Del overall Que llevaba Y se ha entrado Y se ha triturado Y ha muerto Triturado Imagínense Un jovencito De unos 24 años Una real pena ¿Por qué? Por falta De medidas De seguridad En el mantenimiento Son términos similares ¿No? Mantenimiento Calidad Van juntas Van juntos Es conceptos El índice RIME Es una herramienta Que permite Clasificar Los gastos De mantenimiento Llamaremos Los equipos De mantenimiento Interrelacionando Los recursos Sujetos A estos trabajos Con la clase O el tipo De trabajo Aquí está El nombre Ranking Index For Maintenance Expeditude O en español Se llama Índice de clasificación Para los gastos De mantenimiento El índice RIME La priorización De trabajo De mantenimiento RIME Código máquina Y código trabajo Fíjense Es decir Cuando ustedes llegan Cuando ustedes se encuentren En una oficina En una organización Tienen que priorizar O sea Cuáles son Los equipos Que requieren Mantenimiento Y lo propio Y lo propio Se hace Les comento Para determinar Los La planificación De los riesgos De incidentes De seguridad De la información Así se llama Es un trabajo De monografía Que hoy día Lo he presentado En la carrera Y eso es Lo mismo O sea Entonces tengo que priorizar Cuáles son los equipos Priorizados Solamente que claro La El La metodología Que se utiliza En el caso De los Incidentes informáticos Es un poquito Un poquito apartado En el trasfondo Es el mismo Vamos a establecer Dos tipos de códigos Primero el código de máquina Y luego el código de trabajo Este código Código de máquina Es aquel que identifica Los ítems Por atender Equipos Instalaciones Y construcciones De acuerdo Con la importancia De su falla Es decir Si falla Por decirles El alcantarillado No es problema Pero si falla El ascensor Si es problema Código de trabajo Es aquel que identifica Cada tipo de trabajo Con el que Se sujetarán Dichos recursos De acuerdo Con sus costos Este índice RINE Se obtiene De la multiplicación De ambos factores Código máquina Y código de trabajo Veamos algún ejemplo Antes un poquito más El índice RINE Tiene tres aplicaciones Perfectamente delineadas Que son Jerarquización Es decir ¿Cuál es más importante? Jerarquía ¿Cierto? Los servidores Después tendrán que ser Las estaciones De trabajo En el tercer lugar Tendrán que ser Los equipos Eléctricos Que proveen De energía Para evitar Incidentes informáticos Algo así ¿No? Segundo Elaboración Del despacho De las labores De mantenimiento De cuál Tiene que ser Primero Cuál segundo Etcétera ¿No? Y orientación Mediante el código De máquina De la clasificación De los equipos Instalaciones Construcciones En vitales Importantes Y triviales Así que hay un ejemplito Acá Un poquito más allá Para establecer El índice RIME Se estructura Un comité Compuesto por Personas Conocedoras De las funciones De mantenimiento Producción Y finanzas De la empresa En el caso De los De los incidentes Informáticos También se forma Un comité ¿Cierto? Y se nombra A un responsable De la seguridad De la información Que tiene que Prestar informaciones A ese Ese comité Que se forma En la empresa Para el que se llama Comité de seguridad De la información Exactamente Lo mismo ¿Cierto? Solamente estamos Hablando de forma general Y además Utilizando la terminología Que se utiliza En la ciencia Del mantenimiento Su trabajo Constituyen Tres documentos Concretos Que son Tabla de criterios De la empresa Con el código de máquina Tabla de criterios De la empresa Con el código de trabajo E inventario Jerarquizado Del código de máquina Estos dos Tenemos que trabajar Nosotros Y podemos hacer Lo mismo En nuestra Podemos utilizar Emplear esta técnica También para hacer Este tipo de clasificación Con las Con los sistemas Informáticos Lo que pasa Que De acuerdo A lo que se ha hecho En el En el trabajo En el En el CETIC Que es el consejo De tecnologías De seguridad De la información Y la AGETIC Tienen otro tipo De estándares Por supuesto Pero si ustedes Se dan cuenta Podemos también Utilizar Este índice RIME Veamos que es el código De máquina Aquí estamos Haciendo una clasificación Desde recursos vitales Hasta los edificios De instalaciones Que son estéticas Además Recursos vitales Son aquellos Que influyen En más de un proceso O cuyas fallas Originan un problema De tal magnitud Que la gerencia De la empresa No desea correr Por ejemplo Las líneas De distribución De vapor Gas Aire Calderos Hornos Subestación Eléctrica Las industrias Tienen una Subestación Eléctrica Si se produce Una falla En la subestación Eléctrica Toda la industria Se queda sin energía Eléctrica Y por lo tanto No hay operación Entonces Por ejemplo Esto es vital Por eso dice Recursos vitales Luego viene Con una Clasificación De código De máquina 9 Recursos Importantes Son aquellos Que están En la línea De producción Su función No es significativa Pero sin ellos No puede operar De manera adecuada El equipo vital Además No existen máquinas En stand by O reserva Tales como Montacargas Gras frigoríficas Transportadores En el caso nuestro En este nivel Tendría que estar Un servidor Servidor A O servidor paralelo Por decirles ¿No? 8 Recursos duplicados Situados en la línea De producción Que son similares A los de la anterior Categoría La 9 Pero que están En stand by En este caso Como les había comentado Podría ser el servidor Y el servidor paralelo ¿No? Es decir El servidor espejo Que cada transacción Que se hace En un servidor Pasa al servidor Al servidor B Y esto es lo que ha ocurrido Con la trampa Que se habla mucho En la época Electoral Hace unos años atrás ¿No? O sea Habían dos servidores El servidor A Y un servidor paralelo Que era el servidor espejo Que estaba bien instalado Pero los ciberdelincuentes Se fueron al servidor B Cuando apagaron la luz En el conteo de la TREP Y trabajaron desde el servidor B Y cambiaron los datos ¿No? Hicieron una copia Al servidor A Y resulta que en la mañana A las 6 de la mañana Ya estaba ganando El señor candidato Que ya conocemos Y ahí se produjo Evidentemente pueden decir Golpe de estado Etcétera Pero los que estamos Metidos en esta En esta temática O sea Conocemos que No nos pueden tomar El pelo ¿Cierto? 7 Recursos que intervienen En forma directa En la producción Que pueden ser Control de calidad Equipos de prueba Etcétera 6 Recursos auxiliares De producción Sin reemplazo Que pueden ser Aire acondicionado Equipos móviles Y así sucesivamente Se hace una clasificación Hasta el nivel 1 Voy un poquito más rápido Esto se los dejo a ustedes Porque eso lo tienen que tener ¿Si? Por lo menos Copien el texto Que les estoy enviando Vamos a continuar Con esto Esto es el código De trabajo ¿Si? Dice Descripción de trabajos Por efectual Aquí Con el nivel 10 Son los paros Todo trabajo que se escute Para atender las causas De la pérdida de servicios De calidad esperada Proporcionado A máquinas Instalaciones Y construcciones Importantes O aquellos trabajos De seguridad Hechos para evitar Pérdidas de vidas Humanas Como les dije El concepto holístico Determina lo más importante No debe haber pérdidas Humanas Como consecuencia De la falla En mantenimiento Si hay pérdidas Humanas U es una calificación Grave ¿Si? Inclusive la empresa Puede ser multada Acciones preventivas Urgentes Todo trabajo Tendente a eliminar Los paros O conceptos Discutidos En la categoría anterior 10 Y que surgieran Por inspecciones Pruebas Avisos De alarmas El código 8 Trabajos de auxilio A producción Son trabajos Modificatorios Tendentes a optimizar La producción Surgidas por cambio De producto O mejor El mismo 7 Acciones preventivas No urgentes Todo trabajo Tendente a eliminar A largo plazo Los paros O conceptos 6 Acciones preventivas Generales 5 Acciones rutinarias Y aquí está El concepto 4 Acciones Para mejoría De la calidad 3 Acciones Para disminución Del costo 2 Acciones De seguridad Y estética Y 1 Acciones De aseo Y orden Inclusive aquí Fíjense Los de aseo Y orden Tienen su calificación Como con el código De trabajo Ahora bien Seguimos Priorización Del trabajo De mantenimiento RIME Código Máquina Y código Trabajo Este comité Que se había formado Que en el caso nuestro Es el comité De seguridad De la información Llevará a cabo Las juntas Necesarias Para analizar Cada una De las unidades Contañidas En el inventario Y a la luz Del código De la máquina De la empresa Se darán valores De acuerdo Con su importancia Relativa Al inventario Así denominado Se aplicará El principio De pareto Para determinar Cuáles son Las máquinas vitales Les dije El principio De pareto ¿Se acuerdan? De un autor Que en este momento Se me ha ido el nombre Dicen que Las más importantes Constituyen El 20% Y las triviales El 80% ¿Sí? Que se las puede Trapatar Con mantenimiento Correctivo Aquí están Fíjense Es una clasificación Que se ha hecho Por código De máquina ¿Sí? Fíjense Aquí es el código De máquina A la planta eléctrica Código de máquina 10 ¿Sí? Producción De tableros De circuitos Impresos 10 Subestación eléctrica 10 Caldero generado De vapor 9 Ensemblador De circuitos 9 Soldadora De terminales 8 Tablero de pruebas Unidad de prueba Etcétera Etcétera Fíjense Aquí están los niveles Ahora Estos 1, 2, 3, 4, 5 Recursos Que tenemos que hacer Mantenimiento Son los vitales Y el resto Son importantes El sexto Y séptimo El recurso Y a partir de ahí Son triviales Desde aquí Necesitamos Mantenimiento correctivo Porque en un momentito Se va a hacer ¿Verdad? Pero estos son los importantes Y aquí constituye Este total Si hacemos la suma El 17,7% Casi el 20% Y esto se llama Principio de Pareto Principio de Pareto Que el 20% Del total de las máquinas Si se ha llegado A establecer Como una Como una ley Si quieren Por eso se llama Principio de Pareto Son los importantes Son triviales Entonces aquí hay un ejemplo Del RINE Aquí tenemos un transformador De 2 megavatios De 115 kilovolts Un tremendo Transformador de potencia Código de máquina 10 Porque es un recurso vital Su fallo Deja sin electricidad La mitad De los circuitos De distribución De la ciudad Código de trabajo 9 Acción preventiva Urgente Existe derrame De aceite De eléctrico Por juntas Esa es la información Como hay derrame De aceite De eléctrico Entonces inmediatamente Tienen que ir a hacer El trabajo Por eso que tiene El código de trabajo 9 El índice RINE Es 10 Es 10 por 9 90 Porque es la multiplicación Entonces este número Comparado con el resto De los equipos Tiene alta priorización Mantenimiento preventivo Urgente En trafo En el transformador Ahí está Este es de 2 megavatios Este transformador Esa es la forma De aplicación Hasta aquí quisiera ver Quisiera Quisiera Conocer Si es que tenemos Que Hablar Tenemos que Referirnos a algo Algo que no Conozcan Por favor Si pueden indicarme ¿Estamos bien? Hola Estamos todavía Compartiendo Está compartiendo En pantalla Vamos a dejar De compartir Veremos Si hasta aquí Hay un problema Estimados estudiantes Se ha podido Se ha entendido Lo que estamos hablando Ha dejado De funcionar Por alguna circunstancia Ah No estoy Utilizando el video Ese es el asunto Por eso que no salía Ahora Si utilizo el video ¿Hay alguna pregunta Desde ese momento? Estimados estudiantes Creo que no hay Todo está claro De todos modos Ah que bien Muy bien Muchas gracias Entonces seguimos Seguiremos adelante Seguiremos adelante Es que me tengo Tengo que percatar Que me están entendiendo Que estoy saliendo Adecuadamente Les comento Porque algunas veces Me olvido Este es el Este es el que estamos viendo Compartimos A ver Este es el Técnicas Aquí estamos en 4 No me acuerdo Aquí está Aquí atrás Ya está Lo que pasa Es que tengo que dejar De Vamos a volver A compartir Compartir pantalla Este es el documento Que estamos viendo Compartir Pero aquí Doble Ejemplo del rime Estamos con el ejemplo Del rime Esto lo Bajaré Al mínimo Entonces Porque ya tenemos Atrás otra pantalla Ahí está Y aquí también voy a Desaparecer Ahí está Entonces De esta manera Se van priorizando Los trabajos de mantenimiento Y se hace exactamente Lo mismo En el En la temática De los sistemas De seguridad De la información Se hace exactamente Lo mismo Y se hace La misma priorización Jerarquización De la importancia De dar mantenimiento En el caso Nuestro Seguridad A los sistemas Exactamente Lo mismo Continuamos Vamos a ver Otro Otro Que Otro método Que dice El análisis De los modos De fallo Si Y de sus efectos ANFE La implementación Del ANFE No puede llevarse a cabo Desde un departamento De ingeniería De mantenimiento Ajeno a la realidad De la propia planta Y de su retorno Del contexto Y de la manera En que la producción Opera Es necesaria La introducción De un método De trabajo Basado en grupos De estudio Que involucren A las diferentes áreas De la empresa De forma que Tras la debida Formación previa Trabajen Metodológicamente Y estructuran Con detalle Los problemas El análisis De las funciones Y secuencias Y la deducción De las medidas Correctoras Preventivas Los análisis Auditable ¿Sí? Atención Por favor El ingeniero De sistemas No solamente Es la persona ¿Sí? Que hace Programas Porque para los programas Son los técnicos ¿No? Para darles Para que hagan los programas ¿De acuerdo? El ingeniero Está en un escalón Más arriba Todavía Están en el escalón De la planificación Y en el escalón De la gerencia Y por eso Que les estamos Preparando a ustedes Porque caso contrario Teníamos que nombrar A los ingenieros A los A los que salen De los institutos De computación Donde se enseñan A manejar Ustedes Conocen eso Están preparados Se les está enseñando Pero están Dando un paso Un poco más arriba Porque eso Es lo que se tiene Que hacer Muy bien Y vamos a ver Es el análisis De los modos De fallos Y sus efectos El método ANFE Si se fundamenta En calificar La importancia De los fallos Mediante dos atributos La criticidad Del fallo Y el origen Del fallo En el anterior Caso Se acuerdan Ustedes Era código De trabajo Y el otro Código más Pero en este caso Es la criticidad Del fallo Y el origen Del fallo Ahí tienen Ustedes Un señor Que está Con un vibrómetro Está Viendo Si hay Está haciendo Una contabilización De las vibraciones Que tiene Este motor Y aquí está Con un equipo Que se llama Vibrómetro Y que además Nos da gráficas Para poder Determinar La criticidad Que es uno De los elementos Del método ANFE Dependerá De sus repercusiones Y de la probabilidad Que ocurra Esta facilidad Se califica A través De dos dígitos Y cada uno De estos dígitos Tiene una escala Hasta el cinco En el primer dígito Que establece La graduación Del fallo De menor Hasta catastrófico Con grados Que establezca El grupo De trabajo Se proponen Que sean cinco Para fallo Menor Dos para fallo Menor Con repercusión En el futuro Tres fallo Mayor Con disposición Inmediata Señor Si No se está viendo Lo que está Quitando Solo está Diplomado Un momentito Por favor Era que me Voy a Voy a dejar De y voy a salir Nuevamente Si aquí algo ha pasado Vamos a compartir Nuevamente la pantalla Donde está Esto Ahora si Oh oh Eso que me digan Pues es un momentito Es de que Ya Muy bien Aquí estamos En el método ANFE Cierto Y tiene dos Dígitos El primer Dígito Puede variar Desde uno Hasta cinco Para fallo Menor Fallo Menor De repercusión Al futuro Fallo Mayor Disposición Inmediata De reparación Falla Mayor Con paro De máquina Pero reparable Y cinco Para catastrófico Es decir Esta es una manera Para el primer Dígito Y el segundo Dígito Aporta La probabilidad De ocurrencia Como resultado De apreciaciones Estadísticas Del comportamiento Histórico De equipos Similares Esta información Puede obtenerse Por consultoría O experiencia Del comportamiento En el sistema Informático De mantenimiento De la empresa Reitero nuevamente El concepto De mantenimiento No funciona Si es que no Existen sistemas Informáticos Que apoyen El mantenimiento Por eso que les decía Y va a ser mi propuesta Para el día Viernes Para la entrega De los temas De tesis Sistemas Implementación De sistemas Informáticos En el mantenimiento De las industrias Además que muy pocos Hacen de este tipo Les comento La mayoría Ni se ubican En este asunto Para imposibilidad De ocurrencia De falla Es decir Con fiabilidad Plena de funcionamiento Aunque efectivamente Esto no sea cierto Y cuando es cero Y uno Con probabilidad De falla inminente Aquí no hay que multiplicar Nada Simplemente Es una forma De observar Aquí está Muy bien Segundo dígito El origen del fallo Es también evaluado Mediante dos dígitos Como aporte Del diagnóstico Realizado por el grupo De trabajo El primer dígito De segunda clasificación Aporta información Sobre Del origen operacional Y del contexto Del fallo Mal uso Errores humanos Fals inducidos Etcétera El grupo de trabajo Simplemente establece Un número Para el contexto Del fallo Y el segundo dígito Analiza los factores Ingenieriles Asociados al mismo Fatiga De la máquina Desgastes Falta de precisión En el diseño Del equipo Etcétera De manera análoga Al primer dígito El grupo de trabajo Establece por consenso Un número A los factores Ingenieriles Que establezca El análisis Muy bien Seguimos Ampfe Con los análisis Y discusiones Efectuadas Para su conclusión El equipo de trabajo Ampfe Debe esforzarse Para aportar propuestas De medidas preventivas Para que el fallo Analizado No vuelva a producirse Se recomienda La elaboración En una planta Del análisis Ampfe Para los equipos Que tengan la clasificación De vitales E importantes Solamente Y se obtenga De este listado Conclusiones Y recomendaciones Para la priorización Del mantenimiento Aquí está Miren Equipo vital Solamente para Se puede hacer Para el resto De los equipos Pero Es importante Para los vitales Es decir Para el 20% De acuerdo Al concepto De pareto Aquí está Entonces Este es el resultado De evaluación Comité Criticidad 3 Si Y este 60% Es la probabilidad ¿Se acuerdan? Graduación Del fallo Fallo mayor Con disposición Inmediata Reparación Desrame De aceite Dialéctrico En las juntas Temperatura 60 grados Sentidos Probabilidad De ocurrencia Que es el 60% Confiabilidad De funcionamiento 40% Probabilidad De falla 60% Entonces Aquí ya nos están dando Los que manejan El Ampfe Solamente con ver Estos indicadores Que además Se pegan En las máquinas Y cuando daba Este Esta En una Segunda En un segundo curso En la Universidad del Valle Se presentaron Los trabajadores Ingenieros De la De El teleférico Entonces Ahí les propuse Que ellos Coloquen En los equipos Que tienen Esta Que son Que corresponden A los equipos Vitales Este concepto Ampfe Y lo hicieron Espero que lo sigan Manteniendo Aunque ellos tienen Sistemas de mantenimiento Ya bien establecidos Y muy parecidos A este Tipo de europeos Pero esta es La clasificación Internacional Y lo han puesto Demostaron por foto Y todo Y aquí Tenemos El resultado De la evaluación Pero este es Origen del fallo Y tiene 3-1 Aquí podemos tomar Diferentes escalas Dice Este es el fallo Ingenieril Este es el 3 Dice Fallos inducidos Por golpes de corte En la red De alta tensión ¿Si? Muchas veces Hay cortes Por el Como en el caso De nuestros laboratorios Algunas veces ¿Qué tal se corta? Estamos en lo mejor Se corta Porque un fusible Es alta Etcétera Entonces son Fallos inducidos Y finalmente Uno Este es el elemento Ingenieril Fatiga Y este origen Del fallo También lo colocamos Acá en el transformador De manera que Cuando el Ingeniero de mantenimiento Se da una vuelta Por la planta industrial O sea Ya sabe Que equipos Tienen prioridad Sobre otros Entonces Es ahí Donde se van a utilizar Las herramientas Que ojalá tengamos Tiempo de ver Hoy Pero parece que no Miren Ya Cuanto tiempo tenemos Un minutito Nada más A ver Tenemos un tercero Vamos a ir a un Aquí tenemos un tercero Y A ver Curso de mantenimiento Aquí está Estaba Preparé Para hoy Tres Pero miren Vamos a hablar En la siguiente clase Sobre el mantenimiento Preventivo Ahora voy a hacer Una rápida presentación Nada más Porque tenemos Muy poco tiempo Voy a A ver Aquí están Vamos a ver Donde estamos acá Curso de mantenimiento Estamos aquí Vamos a compartir La pantalla De este curso Donde está Aquí está Vamos a compartir Rápidamente Vamos a hablar Sobre el mantenimiento Preventivo Vamos a hablar Sobre el mantenimiento Predictivo Vamos a hablar Sobre el mantenimiento Predictivo Bastante Este mantenimiento Predictivo Tiene que utilizar Estas herramientas Que vamos a ver Y que parece que es lo último Que vamos a poder ver Estas son las herramientas Hay un analizador De lubricantes Este es el analizador De ultrasonidos ¿Cierto? Este es el analizador De vibraciones Pensé que este era El vibrómetro Pero miren Este vibrómetro Tiene esta capacidad De formar Las curvas Y a través De las curvas Y fíjense Son herramientas Informáticas También porque De aquí sale La información Al computador Y del computador A las bases